House, house, un toque de reggaetón pa' los tímpanos, el peligro. Hasta la 6 a.m. Farro te dice que lo deje, Balvin no se queda atrás, dice que el reggaetón ya viene. DJ subele el volumen, que ya son más de las doce, peligro, cuidado que se acerca, el reggaetón que todos conocen. DJ subele el volumen, que ya son más de las doce, peligro, cuidado que se acerca, el reggaetón que todos conocen. Esto es para que suba la temperatura, las gatas se vuelven adictas por Maluma. Rasta y gringo están de locura, como cuando un lobo le pega a la luna. Escuchando a Nicki con su travesura, Randy con su dosis que te elevan las alturas. Como un yankee que mueve tu cintura, que hace doblar hasta la madura. DJ subele el volumen, que ya son más de las doce, peligro, cuidado que se acerca, el reggaetón que todos conocen. DJ subele el volumen, que ya son más de las doce, peligro, cuidado que se acerca, el reggaetón que todos conocen. Ella se aburrió porque la noche está lenta, subele el volumen para que se prenda la fiesta. Una malicia que mata como Ñengo, una nena candy con el estilo de Chencho. La combinación de maleanto con lo de Fino, le traigo arcángel con su flow violento. Yority invita a esta noche de fantasía, Wisin y Jan de música inolvidable. Fuerte con las villanas, se enamoran de Tati y el peligro que es inevitable. Suavecito rico con un poquito de pimienta, pongan el reggaetón hasta que el sol aparezca. Hasta la 6 am, Farro te dice que lo deje, Balvin no se queda atrás, dice que el reggaetón ya viene. DJ subele el volumen, que ya son más de las doce, peligro, cuidado que se acerca, el reggaetón que todos conocen. DJ subele el volumen, que ya son más de las doce, peligro, cuidado que se acerca, el reggaetón que todos conocen. La rica es el peligro, el DJ 2021. Independientemente de los cantantes, esto es para la motivación del género. Reducele la música y súbele el volumen. Reducele la música y súbele el volumen.